Esta noche yo me enfiesto Te antoja fiesta, los plebes andan contentos Traigan lavando otra vez, lo haremos en serio Que se traigan unas borralas más bonitas Las botellas de tequila, que no falte el lavadero Si nos da sueño aquí traigo un quesito fresco Los gallos los traigo listos pa' darles fuego Pues quiero verlos bien locos, bien marihuanos Mientras yo ando alucinando, una plebe me está bailando Sus movimientos neta me están provocando Mi compadre con esta me prendo un gallo Las dos y media y no tengo nada de sueño La neta ando bien honteado, tal vez han desperiqueado La nariz, la quijada, creo que me andan delatando Para tranquilizarme me prendo uno de hielato Puedo aguantar dos o tres días Y todo el que me critique será Porque nunca se las ha tronado Sáquenla pa' que apeste viejones Y puro grupo los de la O El modesto California Me ven haciendo tratos estilo Colombia Para el del madre nos damos una encerrona Que me sirvan un vaso que esté bien cargado También traiganse unas tontas Andamos bien arreglados Las plebes en la alberca todos se quitaron Ya son las cuatro parecen